Vamos a estar trabajando en esta ocasión con diferentes herramientas que nos van a permitir seleccionar diferentes partes de la imagen. Vamos a ver cómo nos van a ir ayudando cada una de estas herramientas y para eso vamos a hacerlo siempre con un mismo objetivo, que va a ser seleccionar en esta imagen que tenemos visible ahora, lo que sería la cabeza, si la cara, con su pelo incluido, del profesor. Eso va a ser nuestro objetivo. ¿Qué vamos a usar nosotros? Vamos a ir a la primera columna, a la primera herramienta, mantenemos apretado el botón del mouse y nos van a aparecer varias opciones. Nosotros vamos a utilizar solamente dos. Vamos a arrancar en este caso con marco rectangular, que nos va a permitir seleccionar de forma cuadrada, rectangular en sentido horizontal y rectangular en sentido vertical. Esas son las opciones que nos va a dejar seleccionar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando seleccionemos tenemos que evitar estar justo dentro del objetivo porque siempre nos va a quedar, seguramente depende de la ocasión, en este caso nos va a pasar, nos va a quedar parte del objetivo fuera de la selección. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Voy a buscar de la parte superior, o sea, de lo máximo que yo pueda seleccionar en esta parte, me voy a ir un poquito más arriba. Y lo mismo voy a hacer con el lado izquierdo. Ustedes sepan que pueden seleccionar desde acá, desde acá. Eso queda decisión de cada uno. Yo lo voy a hacer desde arriba a la izquierda y para eso voy a ir un poquito más arriba, me voy a pasar un poquito y lo mismo voy a hacer de este lado. Una vez que encuentro el objetivo de donde voy a arrancar a seleccionar, voy a hacer clic con el mouse y sin soltar voy a ir para abajo y voy a marcar la selección. ¿Sí? Una vez que tengo la selección hecha, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a edición, vamos a ir a copiar. ¿Se acuerdan que esta opción de copiar lo que nos permitía era duplicar a lo que nosotros tenemos seleccionado? Tocamos en copiar y lo que tenemos que hacer ahora para que aparezca esto que acabamos de copiar es hacer la acción de pegar. Vamos a edición y vamos a pegar. ¿Sí? Que lo que va a hacer justamente pegar es que nos aparezca lo que habíamos copiado en este caso previamente. Tocamos en pegar y aparentemente no pasa nada más que haber seguido la selección. Pero si miramos al lado derecho en donde están las capas, acuérdense que las capas las pueden activar desde la vista ventana. ¿Sí? Nos va a aparecer de este lado dos capas. Antes teníamos una sola capa, que era la capa fondo. Y ahora nos aparece una capa nueva que es lo que se llama capa 1. Y esta capa 1 es la que contiene lo que acabamos de copiar. ¿Qué voy a hacer ahora? Utilizando la herramienta mover, que lo tenemos en la segunda columna, en el primer botón, voy a abrir acá, voy a hacer clic y sin soltar voy a mover eso que acabamos de copiar hace un ratito. ¿Sí? Y ahí tenemos abajo lo que acabamos de seleccionar y posteriormente copiar. Ahora bien, vamos a volver al primer botón de la primera columna y vamos a trabajar ahora con el marco elíptico. ¿Qué nos va a permitir el marco elíptico? Seleccionar en forma de círculos o en forma de óvalos horizontales, así como tenemos ahora, o en forma de óvalos verticales. La forma de trabajo va a ser la misma que la anterior. Voy a ir un poquito más arriba, un poquito más a la izquierda. Acá me está complicando porque yo quiero el pelo. Si yo quisiera la cara, solamente por ahí sí puedo jugar más desde adentro. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito más arriba, un poquito más a la izquierda y seleccionamos de esa manera. ¿Sí? Vamos a hacer edición copiar, pero nos debería aparecer una advertencia y efectivamente pasa eso. Me está avisando que el comando de copiar no se puede hacer porque la área está vacía. Hacemos OK. Te explico esto. Vamos a ver acá las capas, acá a la derecha. Tenemos la capa 1, que tenemos lo que tenemos, que contiene, perdón, lo que tenemos acá abajo a la izquierda y la capa fondo, que es la imagen original. La pregunta es, ¿dónde está lo que nosotros queremos seleccionar? En la capa fondo. Por eso, a partir de ahora, presten atención en las capas en las cuales están trabajando. Hay un video más adelante que se dedique exclusivamente a las capas, pero hay que prestar atención a partir de ahora a esto. ¿Qué voy a hacer? Simplemente toco en la capa fondo. La selección la voy a dejar. Voy a ir a edición, voy a copiar y automáticamente, fíjense que el error ya no aparece, ¿sí? Hacemos edición, hacemos pegar, utilizamos la herramienta mover y ahora sí movemos lo que acabamos de copiar recién. Aparece una capa nueva, que es la capa 2. Entonces, la capa 1, tenemos esta herramienta que usamos primero y la capa 2, la segunda herramienta. Volvemos ahora. Nos vamos a la capa fondo primero y ahora en la primera columna nos vamos al segundo botón. Mantenemos apretado y nos aparecen varias opciones. Vamos a arrancar siempre, nosotros vamos a ir con la primera, que es con el lazo que no chequeé. Sí, ahí está seleccionado. Acuérdense que ustedes siempre con las herramientas acá arriba las pueden ir configurando. Eso ya lo saben de las herramientas anteriores. Ahora bien, acá voy a aumentar un poquito la vista porque acá es la parte que nos va a complicar un poquito porque para utilizar esas herramientas, perdón, de lazos, porque vimos que tenemos tres, necesitamos pulso. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic y sin soltar el mouse, que me ayude el pulso, voy a ir marcando todo el contorno de lo que yo quiero seleccionar. Que en este momento, obviamente, el pulso no me estaría acompañando y no estaría siendo mi amigo. ¿Sí? Ahora bien, es importante que el último punto se una con el primero para que ahora sí la selección quede tanto iniciada como cerrada. Por eso se tienen que incluir ambos puntos. Volvemos al mismo de siempre. Hacemos edición, hacemos copiar, hacemos edición, hacemos pegar y con la herramienta mover trasladamos acá abajo la selección. ¿Sí? Volvemos a la capa fondo. Nos vamos ahora al otro lazo, que es el lazo poligonal. Lo que hace el lazo poligonal es lo siguiente. Yo voy a hacer clic, ¿sí? Y es lo único que voy a empezar a hacer. ¿Sí? Voy a empezar a hacer clic en diferentes partes de esta selección, de lo que yo quiero que quede seleccionado, y automáticamente, cada vez que yo haga un clic, lo que va a hacer el programa es ir fijando esas líneas que van marcando la selección. ¿Sí? Vamos a continuar ahí. Hacemos un poquito acá. Y lo mismo. El último punto se tiene que unir con el primero. Si no les llega a pasar esto de que el último se una con el primero, si hacen doble clic, cuidadosamente, lo van a poder lograr. Hacemos edición, hacemos copiar, hacemos edición, hacemos pegar y con la herramienta mover traemos acá abajo lo que acabamos de seleccionar. Volvemos a la capa fondo y vamos con la última herramienta que nos queda, que es el lazo magnético. En este caso, el lazo magnético va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a hacer clic y automáticamente, y soltamos el mouse, lo que hacemos simplemente es, vamos marcando el contorno de lo que nosotros queremos seleccionar. Y automáticamente esos cuadraditos que están viendo ustedes, esas líneas, las hace el programa de forma automática. ¿Sí? Acá es importante también, además del pulso, la vista que estoy utilizando. ¿Sí? Volvemos. Último punto se une con el primero. Hacemos edición, copiar, hacemos edición, pegar. Y con la herramienta mover, movemos hacia acá abajo. ¿Sí? De esta manera tenemos cinco formas de seleccionar diferentes. A partir de ahora, ustedes tendrán que ir adaptando la elección de la herramienta a la necesidad que ustedes vayan a cumplir. Ahora bien, es importante ver lo siguiente. Fíjense que las dos primeras herramientas, además de seleccionarme el objetivo, también seleccionan el fondo, que no es lo que nosotros queríamos inicialmente. Ahora bien, estas tres opciones no seleccionan el fondo, pero bueno, el pulso no fue mi gran amigo acá. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que ustedes vayan viendo diferentes herramientas para seleccionar y después decidan cuál van a utilizar para lograr el objetivo. Y aprovechando, voy a volver a la capa fondo, aprovechando estas opciones que estuvimos trabajando, vamos a repasar una opción que nos queda. Yo voy a volver a seleccionar acá. Y así como vimos el tema de copiar y pegar, nos faltaba el tema de cortar. ¿Se acuerdan que cortar lo que hacía era que lo que estaba seleccionado desaparezca? ¿Sí? Ahora bien, si yo quisiera, que no es el caso, pero si yo quisiera, podría hacer edición pegar. Para eso que acabo de cortar recién, ¿sí? Vuelva a aparecer y después con la herramienta mover, ¿sí? Lo traigo para acá abajo. Gracias. 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 Gracias.